Miss México 2019 Vamos a dotarlos de la mayor cantidad de habilidades posibles para que ellos tengan un futuro mejor, el futuro que siempre merecieron. Los invito a todos a votar por mí para este reto cara cara en Miss México 2019. Es hora de darle una voz a nuestros niños invisibles, es hora de darles una segunda oportunidad.